El Servicio Nacional de Fronteras de la República de Panamá, a través de la Dirección Nacional de Formación Integral y Doctrina, otorga becas de estudio para oficiales en nuestro país y en el extranjero, donde reciben formación y capacitación los futuros oficiales del Senafro. Cabe señalar que las becas son obtenidas mediante acercamientos entre las instituciones de nuestro país así como la de los diferentes países. Antes de iniciar su carrera policial, los chicos deben pasar por una preparación anticipada o propedéutico, el cual incluye preparación académica y física. Los cadetes se preparan en países como Argentina, Perú, Venezuela, Honduras, Colombia, Chile y nuestro hermoso Panamá. Y durante su capacitación reciben educación superior en diferentes especialidades. Pudimos conversar con algunos de ellos, quienes nos hablaron de la razón de esta gran decisión, formar parte de las filas del Servicio Nacional de Fronteras de la República de Panamá. Al ingresar a esta academia me motivó porque es un objeto de superación, ya que el Servicio Nacional de Fronteras me brindó la oportunidad de poder estudiar en una de las mejores academias militares en Venezuela. Estudió ingeniería electrónica. Bueno, más que nada lo que me motivó fue que ya no se ve que solamente las personas están engañadas que solamente es ser policía, no. O sea, recibes una educación a nivel superior universitario, además puedes obtener dos títulos, la carrera en ciencias militares y optar por otra licenciatura. Bueno, lo que me motivó más que todo es dar un paso a algo diferente, dar un paso a, no a lo que hacían los jóvenes en común, sino a visualizarme y enfocarme en otros horizontes, en tratar de hacer historia en Panamá y dar un granito de arena a lo que es la hermosa institución del Servicio Nacional de Fronteras. Las experiencias que obtuve en el país de Argentina fue que fui la primera panameña en participar en la escuadra de hípica, lo cual me llena mucha satisfacción en representar mi país en este deporte que es muy lindo. Bueno, he tenido muchas experiencias en la escuela. Una de ellas es que fui escogida para el equipo de atletismo, donde me llevaron a competir a nivel interescuela, a nivel interescuela y pues mis competencias eran de cien metros planos. Obtuve el segundo lugar y también fui saltadora. Salto largo, obtuve tercer lugar. Tienen una buena imagen de los extranjeros. Entonces, dentro de la escuela también hacemos pasantías, lo que es conocer las embarcaciones. Y Venezuela tiene embarcaciones de infantería de marina, tiene embarcaciones de transporte, fragatas, tienen submarinos. Y hacemos diferentes talleres donde conocemos estas embarcaciones y nos permiten navegar junto a los oficiales y del alto mando naval también. Lo más difícil que me ha pasado es pues estar a miles de kilómetros de mi familia, no poder compartir con ellos días especiales como su cumpleaños o en caso de mi cumpleaños, tales fechas como el Día de la Madre, que por cierto, casi nunca lo paso con mi querida madre. Pero bueno, gracias a Dios y la fuerza que tengo por superar mi carrera y todas aquellas barreras. Lo más difícil ha sido acostumbrarme mucho a la cultura en el país donde me encuentro. Igual nos han brindado mucho cariño. Son personas muy unidas que nos han ayudado en todo momento. Lo más difícil en mi formación ha sido separarme de mi familia, porque ha sido una desventaja grande para mí, pero gracias a Dios la he sabido superar. Los futuros oficiales logran su principal objetivo basado en sacrificio y empeño, ser profesionales en ciencias policiales y otras disciplinas, con sólidas competencias fundamentadas en principios y valores institucionales, en función del desarrollo y la seguridad nacional, teniendo en cuenta en todo momento su mayor anhelo, servir a nuestro país con esmero y vocación. ¡Dios y patria, sea pronto!